A veces hoy día siempre nos gusta verlo en la calle, que se sienten que están protegidos. Ok, nos vamos a dar un punto para que nos vayan a salir y nos vayan a ir a ir a la base. Allá, le lo toco, el camión. Pómalo, pómalo. porque realmente no hemos dado cuenta que si lo tenemos, no hacemos nada. O sea, puede infundicionar de la verdad. Nosotros siempre vamos con la policía, no tenemos con la policía y lo que estamos tratando es evitar lo mejor de nosotros. El general en persona en la calle, ¿cómo lo ven? ¡Oh, excelente, excelente! Porque está controlando todo. Yo hablo en el trabajo de la policía. El general en persona que está aquí en la calle. ¿Lo conocí? Está bien. Está bien. ¿Cómo ve el trabajo, el general? Bien, bien, bien. Muy bueno. Para que la gente vea que la hermana se está poniendo buena. ¿Usted por aquí es bueno? Sí, es bueno. Yo creo que usted acá hay más. Muchas gracias. Cuando un servicio de seguridad estoy supervisando de manera personal para ver cómo está el servicio, cómo está la calle, cómo la gente palpa el servicio de la policía, los muchachos también de las instituciones zonales que me acompañan, brindando un servicio a la sociedad, a la ciudad de los tiempos. Nada de represión, pero sí haciendo contacto con el ciudadano, esta cercanía de proximidad, para que el ciudadano sepa que cuenta realmente con la policía de los ciudadanos. ¿Está bien, tranquilo? ¿Está bien, tranquilo? ¿Está bien, tranquilo? ¿Está bien? Se la mella, mella la escaleta. La mella de escaleta. La mella de escaleta. La mella de escaleta, el mejor pescado allá abajo. La mella de escaleta, el mejor pescado allá abajo. Gracias por ver el video.